Ahora mi voz se escucha más fuerte, ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad. Escucho tu voz llena de esperanza, somos todos, somos uno, nuestra tierra se merece lo mejor. Son los niños, son las madres, cada uno de nosotros volverá, vindo a soñar, nuestra tierra, nuestra gente, con sus bañes y sonrisas llevará el fin vivo a soñar. Bienvenidos al programa institucional del gobierno departamental. Un recorrido por las políticas que lidera Sandra Paola Hurtado Palacio para construir un Quindío más humano. Hoy Quindío Firme emite desde el restaurante El Solar, ubicado en el kilómetro 2 Vía a Pereira. El sector del turismo en el departamento del Quindío es beneficiado con importantes recursos para certificar a las empresas que hacen de nuestro territorio una vitrina nacional e internacional del turismo. En menos de un año, la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, como mandataria representante de la Federación Nacional de Departamentos ante el Fondo de Turismo de Colombia, FONTUR, ha conseguido 2.150 millones para dos proyectos que le apuntan a la preservación del paisaje cultural cafetero, incluido en la lista de bienes patrimoniales de la UNESCO. La nueva inversión superior a 1.200 millones busca la certificación de 100 empresas del sector turístico, hoteles, restaurantes, agencias de viajes y prestadores de servicios turísticos en normas de sostenibilidad ambiental. Y ese liderazgo y ese posicionamiento lo dan precisamente la calidad de la oferta, la calidad de los empresarios, el marketing que de esa manera va acogiendo nuestro destino, el posicionamiento y atender a los destinos internacionales, que son los que queremos que nos miren cada vez más como en efecto se viene presentando, miran realmente qué calidad y qué certificación tienen el destino, las autoridades, los organismos, los gremios y finalmente donde se recibe el turista que son nuestros operadores puntuales. El primer proyecto aprobado en el 2012 correspondió a la estructuración del producto turístico del paisaje cultural cafetero, lo que evidencia el compromiso del departamento bajo el liderazgo de Sandra Paola Hurtado Palacio en preservar y conservar el reconocimiento de la UNESCO, a la bandera de iniciativas que involucran los cuatro departamentos, Quindío, Valle, Rizaralda y Caldas. Las secretarías departamentales de Planeación e Infraestructura recibieron nuevos jefes de despacho. Despachan como nuevos secretarios en la gobernación del Quindío los titulares de Planeación, María Aleida Roa Espinosa y de Infraestructura, Jorge Alejandro Quintero Ángel. La nueva responsable de Planeación agradeció la confianza que le depositó la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio y se comprometió a poner al servicio de su labor la experiencia acumulada como asesora de despacho y contadora pública especializada. Dos grandes retos. En primer lugar, el seguimiento y evaluación de la gestión y resultados de la administración departamental en lo relativo a planes, programas y proyectos contenidos en el plan de desarrollo. Y en segundo lugar, la certificación en calidad del departamento. En materia de infraestructura, el Quindío tiene grandes retos, motivo por el cual el nuevo secretario de esa dependencia desplegará su sapiencia de ingeniero civil y el bagaje adquirido en la dirección del plan departamental de aguas. Y ahí tenemos el gran componente de agua que es el componente que mueve y agiliza las regiones. Ahí tenemos el gran componente de infraestructura desde el plan departamental de aguas. Tenemos la visión del desarrollo vial desde la dirección de vías y la parte social. Tenemos el compromiso de tres pilares que son parte del desarrollo de nuestro departamento. Los nuevos funcionarios se comprometieron a trabajar al ritmo de la mandataria Sandra Paola Hurtado Palacio y a tener como principal finalidad de sus acciones el bienestar de las comunidades en el departamento del Quindío. Con un balance favorable llegó a feliz término el paro nacional de cafeteros. La participación de la mandataria de los quindianos Sandra Paola Hurtado Palacio fue clave fundamental en el proceso de diálogo y negociación entre las partes. Este es un especial de los recientes acontecimientos que surten un efecto firme para el progreso de las regiones cafeteras. Un homenaje bonito con toda mi inspiración a una mujer grandiosa que tiene gran corazón. Con mis tropas la presentó todo el Quindío la adora. Es Sandra Paola Hurtado, es nuestra gobernadora. Sin duda Sandra Paola se los canto de antemano, de su corazón sensible, mi Quindío es más humano. Y ella siempre lo ha dicho y siempre lo manifiesta. Hablaré sobre la problemática de la situación pública, pero vamos a estar de manera permanente, voy a estar ahí ubicada en versarios con ellos. Porque ya en un momento determinado fue decisiva para que se mantuviera la mesa de diálogo y se avanzara en la construcción de acuerdos. Un saludo muy especial a la doctora Sandra Paola, gobernadora del departamento del Quindío. Con estas frases del vicepresidente Angelino Garzón y los saludos del gremio caficultor quedó en la memoria del país. La importante labor de acompañamiento de la mandataria quindiana Sandra Paola Hurtado Palacio a los cafeteros en las mesas de negociación con el gobierno en Pereira. Acompañamiento que duró 288 horas en 12 días de protestas y que en el departamento logró congregar a un importante número de productores de los 12 municipios en la finca Versalles de Calarcá. Justo donde empieza la mítica línea para conectar el occidente con el centro del país. La firma del acuerdo en Pereira estuvo precedida por los ministros de despacho, enviados por el propio presidente Santos, quien en Bogotá trataba de mitigar otro paro y de los camioneros. Largas jornadas han precedido esta firma del acuerdo. Las instituciones cafeteras tendrán que remozarse y modernizarse. Es también otro consenso. La tarea es grande. La caficultura no puede quedar sin instituciones, pero la caficultura del siglo XXI requiere de unas instituciones nuevas. Antes del acuerdo entre cafeteros y el gobierno nacional, la situación se tornaba tensa. En la noche del 7 de marzo ninguna de las partes daba su brazo a torcer. El salón de las negociaciones en Pereira se dividió en pequeñas oficinas y los grupos de uno y otro bando se apostaban en cualquier lugar tratando también de mitigar el sueño. Pasada la medianoche, justo el 8 de marzo ya había una luz al final del camino y los diálogos lograron su mayor clima. Era lógico, pues de esta negociación dependía la economía familiar de 560 mil familias productoras, mismas a las que la gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio tenía tatuadas en su corazón. Este gobierno ha respondido a una necesidad, es un gobierno que ha buscado de diferentes maneras apoyar este sector y que espera también del sector mucho compromiso. Compromiso con la producción, con el cuidado de los cafetales, con los aumentos de productividad. Porque esto no fue solamente el que cultiva el café, sino el que vive de él. Directa o indirectamente de esas 560 mil familias, pequeños, medianos, grandes cafeteros, empleos directos e indirectos, comerciantes de estos municipios que le han dado tanto a Colombia. Hoy por hoy nos sentimos muy satisfechos de haber podido hacer un aporte en la mesa de negociación, de haber podido emprender un camino hacia la construcción de prosperidad en las regiones, en el departamento del Quindío, sin lugar a dudas era muy importante ese tipo de negociaciones, no solamente por nuestra capacidad de producción, por nuestra dependencia con el tema del café, por nuestra tradición en términos productivos, sino también por la preservación del paisaje cultural cafetero y el relevo generacional que hoy con condiciones, con estímulos y con una gran cantidad de elementos van a generar un cambio en términos del fortalecimiento de la microempresa rural en torno al grano, en torno al café. La gobernadora del Quindío, del Cauca, Tolima, Rizaralda, Nariño y Tolima, que estuvimos presentes aquí, cumplimos creo a cabalidad la función que creímos y teníamos que cumplir, la de ser mediadores, la de ser facilitadores del diálogo. Es un compromiso que el gobierno nacional asume con más de 560 mil familias cafeteras y no solo con nosotros, lo asume también con el país completo, con todo Colombia, lo hace de cara a la gente, que hoy está pendiente precisamente, que ha apoyado esta movilización cafetera. Nosotros esperamos que el gobierno nacional cumpla los compromisos que ha hecho. El país amaneció con la buena nueva, el paro cafetero había llegado a su fin. De inmediato, en el campamento de los productores del grano ubicados en Cararcá, celebraron e iniciaron con el desmonte de las carpas, mientras en la improvisada cocina cafetera se cocía el último desayuno en grupo. Bueno, pues sí, este es el último desayuno que nos vamos a comer y durante estos 12 días que permanecimos acá, las 24 horas, realmente haciendo pues con tanto esfuerzo, demostrándole al gobierno nacional que verdaderamente nosotros estamos en una crisis cafetera, por eso fue que se empezó esto, si no, verdaderamente esto no había sucedido. Con el mismo cuidado con el que armaron sus cambuches, desarmaron. Todos para arriba. Los corotos y paquetes, que durante 12 días los acompañaron, también fueron empacados en mochilas y maletas. Bueno, nosotros pues amanecemos contentos realmente por ese acuerdo que se hizo, pues no fue el esperado, que era el precio de sustentación, pero el PIC, que es el precio de incentivo cafetero, pues de algo nos ha de servir y al menos pues nosotros como campesinos, como caficultores, estamos relativamente satisfechos con ese precio. La gobernadora, quien duró los 12 días atendiendo las necesidades de las entes en el Quindío, salió en el corazón de sus cafeteros quindianos. Gracias a la señora gobernadora, esto no pasó a mayores y esto se ha mantenido en calma. Se ha merecido el respeto de todo el paro. Ha estado pendiente de nosotros, qué nos hace falta, cómo vamos. No traigo la camiseta puesta, la traigo tatuada. Una gran ayuda de nosotros, porque si no fuera por ella, pues nosotros estaríamos aquí en una guerra a la Berrionda. Que se le ve como ese carácter humano por estos problemas que nos ha generado la crisis del café. Colaborándonos de una forma u otra, pero ha estado aquí con nosotros. Nos dio abrigo. Tenemos mucho que agradecerle a ella. En estas palabras que la postularíamos para el Premio de Paz Nacional. Y es muy merecido. Quiero que a ella le den el Premio de la Paz. Y nadie nunca olvidará cómo una mujer gobernadora se metió en las protestas cafeteras como una heroína. Para salvar a sus quindianos. Una mujer firme con los productores y el campo. Firme y con las botas puestas. Las mujeres recluidas en la cárcel Villa Cristina vivieron el Día Internacional de la Mujer con todo un homenaje. Gracias a la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio. Las mujeres recluidas en la cárcel Villa Cristina de Armenia tuvieron la celebración del Día Tradicional. Una fecha en la que estas damas replantearon su quehacer en la vida. Esperando cumplir sus condenas y salir muy pronto para ponerse al frente de sus familias. No es solo el día 8 de marzo. A lo largo y ancho de este gobierno hemos venido demostrando que la mujer, que la niñez, que la infancia, que la adolescencia, que el adulto mayor, que la discapacidad, que las poblaciones como los indígenas, como los afrodescendientes, como las comunidades LGTBI, tienen un lugar importante en este gobierno departamental. Un almuerzo selló el compromiso de la mandataria Quindiana, Sandra Paola Hurtado Palacio, y unió a las reclusas en torno a la convivencia. Posteriormente, una serenata las hizo recordar la libertad y tararearon varias de las canciones en busca de esa sensación de equilibrio que brinda la música. Si alguien opinaba diferente, sería porque jamás no es todo. Al final quedaron contentas con el obsequio. Un gran saludo a la señora gobernadora que dio la bendiga por este detalle que nunca nos abandona. La gobernadora invitó a las 230 mujeres de Villa Cristina para recordarle su compromiso firme con la sociedad quindiana. Diez veldades se disputaron la corona en la segunda versión del reinado departamental del turismo, actividad que se realizó en el marco de los 46 años de vida administrativa de Buena Vista. Buena Vista coronó la segunda reina departamental del turismo en el marco de sus fiestas aniversarias. Un espectáculo en el que participaron varias veldades quindianas, quienes apostaron al premio más alto que busca la participación de la ganadora al reinado nacional del turismo en Girardot. Yo considero que además de su belleza exterior y de sus atributos físicos, debe tener una excelente calidad como persona para que represente realmente la pujanza de la mujer quindiana, sus valores, su familiaridad, su temple, sus ganas de salir adelante y además una preparación en temas de paisaje cultural cafetero, en temas de cultura, de arquitectura, de idiosincrasia, para que realmente sea una excelente embajadora del destino. El jurado tuvo una jornada bastante complicada por las características de las candidatas. Durante varias horas las jóvenes demostraron todos sus conocimientos sobre paisaje cultural cafetero y sobre las bondades de la tierra quindiana. Al final la corona se quedó en casa. La reina, con tan solo 17 años de edad, es estudiante de comunicación social. Agradecimiento en especial a la administración municipal por tanto empeño, al alcalde Rubén Darío Salazar por tanto apoyo, a Francisco, a Héctor, a varios de la alcaldía, a mis padres en especial por tanto apoyo, sin ellos tal vez esto no hubiera sido realidad. A todos mis amigos, al quindío como tal, gracias, mil gracias. Los habitantes apoyaron firmemente a su candidata al igual que a su familia. Siento un orgullo inmenso porque es una oportunidad que le presenta a mi hija y ella cuenta con todo mi apoyo. El proyecto ahora es que ya empieza a estudiar ahora mitad de año y sigue a su carrera académica. Yo creo que es una oportunidad, pero ya solo puede dedicarse a usted, tiene que formarse académicamente. Ella sabe que cuenta con todo el apoyo mío y de la mamá. Y ahora que le tengo que representar al quindío en el reinado departamental, tiene que prepararse mucho más. El alcalde municipal, Rubén Darío Salazar Agudelo, precisó que el reinado es una oportunidad, no solo para el municipio, sino también para el departamento. Que Buenavista sigue siendo ese municipio que goza de completa calma, de completa tranquilidad, paz y armonía, aparte de ser Buenavista un mirador del quindío. Y poderle decir que a esta fecha, como ustedes lo pueden comprobar, todo ha transcurrido con completa calma. Y que este aniversario número 46 vamos a seguir trabajando para que en este gobierno podamos seguir continuando haciendo estas, celebrando estas importantes festividades aniversarias. La mandataria de los quindianos, Sandra Paola Hurtado Palacio, también se pronunció. Pues Buenavista está en fiesta y obviamente eligieron a Natalia como su reina departamental de turismo. Esperamos que a ella le vaya tan bien como le fue a su antecesora, quedando como reina nacional de turismo. En ese reinado en Girardot le vamos a dar todo el acompañamiento para ella y para su familia. Felicitaciones para Buenavista y para el quindío. Al final, en Buenavista hay reina de turismo, una fortaleza que sabrá capitalizar la administración que busca posicionar su destino. Estas son otras notas de interés aquí, en Quindío Firme. La parroquia Nuestra Señora del Carmen de Buenavista fue el escenario central del Tdeum por los 46 años de vida administrativa de la localidad. Todas las autoridades asistieron para acompañar al alcalde local, Rubén Darío Salazar Agudelo. La gobernadora ya nos ayudó a terminar la pista de patinaje en un 100%, acaba de reiterarnos la ayuda para las iluminarias. El parque temático Ciudad Torrá es un proyecto que ella lo lleva en el cerebro, lo lleva en la mente. Seguramente que si ella nos dio la palabra que este año íbamos a terminar esa grande obra que tanto lo necesitan los buenavisteños. Una vez terminados los actos litúrgicos, fueron exaltados los hijos ilustres del mirador del quindío. La mandataria quindiana Sandra Paola Hurtado Palacio recibió de manos del alcalde un reconocimiento especial por su labor y aportes. Bueno, los buenavisteños son una tierra cafetera, una tierra que debe estar de júbilo. Obviamente hoy que estamos consiguiendo que se restablezca el interés por paisaje cultural cafetero y hoy que estamos hablando ya de un pacto y de un acuerdo que beneficie a tantos quindianos, a tantos buenavisteños que le han apostado de manera infinita y de manera permanente al café. La mandataria anunció que en Buenavista habrá más gestión departamental. Conmigo cuenten, ya lo decía usted, venimos trabajando y seguimos firmes con Buenavista, firmes con los proyectos de vivienda, con el vivienda Tolrá, firmes para hacer que este año verdaderamente podamos inaugurar y podamos pasear con nuestro Jaime Cárdenas en este proyecto teleférico que es un sueño para todos los buenavisteños. Con la inversión se busca fortalecer los procesos culturales en temas de historia, tradición y paisaje cultural cafetero. El parque temático del Tolrá será una realidad durante esta administración. La terminación del teleférico como tal, como un emblema importantísimo para el departamento del Quindío y también vamos a iniciar con el turismo religioso, acompañando al alcalde para hacer la promoción necesaria en Semana Santa y que este también se constituya en un ícono importante para que podamos seguir privilegiando a Buenavista de tantos visitantes y de tantos quindianos que quieren venir a conocer. Buenavista inicia un nuevo periodo institucional y administrativo administrativo de la mano del gobierno firme por un Quindío más humano. Todo está listo para la entrega de las nuevas instalaciones de inteligencia en el tercer piso de la octava brigada en Armenia y gracias al apoyo económico del gobierno departamental. En nombre de los oficiales, los suboficiales, los soldados de la octava brigada, un saludo muy especial a la señora gobernadora Sandra Paola Hurtado por esa gestión tan importante que está haciendo de la mano de las fuerzas militares y de las demás autoridades del departamento. La obra que es ejecutada por la Secretaría de Infraestructura del departamento generó cinco empleos y otros beneficios adicionales a la seguridad. Estas adecuaciones tienen que ver con división de las oficinas, adecuación de la batería sanitaria e instalación de un moderno sistema eléctrico que agilizará los procesos de la dependencia. La Secretaría de Infraestructura departamental adelanta la educación de una nueva sala de sistemas que beneficiará a 700 estudiantes en la institución educativa Antonia Santos de Quimbaya con una inversión de 25 millones de pesos. Entonces ahora ellos serán beneficiados totalmente porque el aula va a contar con una buena ampliación. Además, estrenaremos los equipos que Computadores para Educar donó el año pasado para la institución. Me gustó mucho que como la ampliaron para estudiar más y para que los computadores alcancemos para todos porque el año pasado no alcanzaba para todos entonces nos gustaría así mucho que la hubieran ampliado y tener más computadores en la sala de computación y ahí aprender más inglés. Los padres de familia de la institución agradecieron a la mandataria de los quindianos la gestión en mejora de la educación y el acceso a los equipos de cómputo. Muchas gracias a la gobernadora Sandra Paola por habernos ampliado la sala de sistemas para 700 estudiantes del Policarpa SCUD. La gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hortado Palacio cree firmemente que con esta acción amplía la formación académica y competitiva de los estudiantes del departamento. ¡Gracias! Gracias al apoyo de la gobernación del Quindío se están realizando procesos de intercambio de conocimientos como el Convenio de Cooperación Cámara de Comercio de Integración Colombo-China permitiendo que el estudiante Sebastián Castañeda de séptimo semestre de negocios internacionales de la Escuela de Administración y Mercadotecnia se encuentre en Shanghái realizando su práctica profesional. Este joven emprendedor será el encargado de establecer conexiones entre los empresarios del Quindío y el sector productivo de China y de aplicar sus conocimientos en una organización real mientras aprende un nuevo idioma. Vía Skype, Sebastián Castañeda nos contó sobre su experiencia y sobre el papel de la gestión de la gobernación en este proyecto. Entonces es muy importante la gobernación vean que se les interesa a los jóvenes la juventud, el talento y que hay gente que sí quiere hacer algo que sí quiere aprender que está dispuesta a sacrificar años de su vida por hacer algo por la comunidad por darle un mejor estatus a la gente entonces es muy chévere eso entonces trato de aprovechar aquí para que cuando vuelva tenga algo que mostrar y contar una experiencia, una enseñanza, algo entonces al corazón le agradezco a la doctora Sandra Paola a las personas de la gobernación del área de industria, comercio turismo que estuvieron conmigo todo el proceso pendiente de lo mío corriendo por todos lados porque no fue difícil pero al final se logró y es muy chévere que Colombia en esa parte está cambiando que no era como antes que no les gustaba hacer algo por la educación pero ahora uno ve que sí se puede y que ojalá esto sirva para que vas adelante a más personas puedan tener la oportunidad de ir aquí y aprender De esta experiencia se espera fomentar las relaciones en los ámbitos del conocimiento y generar enlaces entre los sectores productivos de los dos países La administración departamental continúa trabajando en diferentes convenios que buscan abrir nuevas oportunidades a nuestros estudiantes para fortalecer su formación académica fuera del país Los barrios Veracruz Farallones Acacias Bajo Villa del Café y La Brasilia primera etapa iniciaron el primer campeonato de la amistad en las canchas del barrio Farallones de Armenia La señora gobernadora se ha querido vincular a todas las actividades de los comunales y es por eso que hoy ha enviado aquí a Indeporte Secretaría del Interior y estamos apoyándolos en cada una de sus actividades Este certamen deportivo integró a los niños y niñas de este sector en dos cuadrangulares de fútbol siete masculino y femenino donde los padres de familia vecinos y los líderes comunitarios apoyaron sus equipos favoritos Los habitantes del sector y los presidentes de Junta de Acción Comunal expresaron su gratitud hacia la mandataria aquí indiana por su firme compromiso con la infancia Son espacios Son espacios que se han visto prácticamente desprotegidos del área recreacional y creo que es una buena iniciativa agradeciendo a la doctora Sandra Paola que tenga en cuenta estas actividades y que esto sea un inicio para que sigamos acompañando diferentes comunidades y en este momento nuestro barrio y los demás vecinos de que se hacen cerca de nuestro barrio también se vinculen y están prestos también a que sean escuchados y apoyados también por esta gestión Al final Roberto Orisizaba el organizador del campeonato de la amistad y presidente del barrio La Brasilia primera etapa destacó el compromiso decidido de la gobernadora Este campeonato lo vamos a hacer en cuatro fechas y yo aspiro que otro campeonato que hagamos ya no hayan cuatro equipos entre niñas y mujeres sino ocho equipos de todas maneras muy agradecidos a la gobernación e Indeportes y esto vamos a seguirlo por el bien de los niños de nuestras comunidades De la misma manera el líder comunal agradeció que 100 niños menores de edad disfruten de los arreglos de los parques y de la zona El acompañamiento y el liderazgo de la gobernadora de los Quindianos Sandra Paola Hurtado Palacio con el Caimo propició un alto reconocimiento a la dignataria por parte de los habitantes del corregimiento La comunidad pues está muy asaltada a raíz de las actividades que ella nos hizo en el mes de diciembre nos trajo una alborada pólvora nos trajo esa actividad para con los niños pues todas las comunidades que yo gratamente agradecida y tomamos la decisión de hacerle reconocimiento público mediante este pergamino exaltando la labor con nuestra comunidad y el compromiso con las mismas ya que ya que en esta en esta vereda y en el corregimiento del Caimo nunca se había visto pues que viniera una gobernadora les hiciera una alborada con pólvora estuviera con ellos acompañándolos un buen rato estuviera entregándoles sus regalos a todos durante el mes de diciembre agradecerle muchísimo a la señora gobernadora de verdad que ha estado muy pendiente de este corregimiento del Caimo ella sabe que el corregimiento del Caimo es de ella bienvenida acá con nuestro corregimiento asimismo los habitantes del Caimo se comprometieron a ponerse las botas con el progreso del departamento en Quimbaya la vea que conduce a las veredas de Mesa Alta Pavas y Cajones tiene otra cara la mandataria quindiana Sandra Paola Hurtado Palacio a través de la Secretaría de Infraestructura recupera el pavimento asfáltico en esta zona del departamento y es una obra muy buena lo que está haciendo la gobernadora muchas gracias que muchas gracias porque así pues la carretera quedó súper buena tanto todos sí para todos desde por aquí la obra de gran beneficio también ayuda en la generación de importante mano de obra calificada los habitantes transitan con mayor comodidad pues ahora la vía mejoró sus dos carriles y hasta aquí Quindío Firme gracias por acompañarnos recuerden que nos pueden contactar a través del Twitter del Facebook o del portal institucional www.quindío.gov.co gracias y nos vemos en una próxima emisión ahora mi voz se escucha más fuerte ha llegado el momento de que todo lo que quiero se haga realidad escucho tu voz llena de esperanza somos todos somos uno nuestra tierra se merece lo mejor